Me gustaría aprobar una nueva constitución, pero no la que proponen. ¿Por qué? Porque quiero educar a mis hijos de acuerdo con mis convicciones morales y religiosas, pero la propuesta dice que los niños recibirán una educación sexual integral con la que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque promueve el disfrute pleno y libre de la sexualidad y que toda persona es libre y autónoma para decidir sobre su disfrute pleno y libre de la sexualidad. O sea, ¿nuestros hijos de 4, 6, 8 o 10 años tienen estos derechos sin que yo pueda decir nada? Esta propuesta no reconoció expresamente el derecho preferente de los padres a educar a los hijos y omitió el derecho de que los padres podamos abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. ¿Acaso es el Estado quien tiene que adoctrinar a nuestros hijos? Yo quiero aprobar, pero no esta propuesta.